Este Vélez de Pellegrino tiene un motor que lo hace funcionar también y que ya lleva 12 partidos sin perder. Hoy en el canal vamos a analizar el gran rendimiento de Federico Mancuello. ¡Fortineros, fortineras! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo video en el canal. Y sí, teníamos que hablar sobre Federico Mancuello, sobre el cerebro que tiene el mediocampo del Fortín, sobre este gran jugador que la está rompiendo toda, cada partido. Es figura, marca goles, aparece por todos lados. Es un volante con gol, como tanto se desea en un equipo del fútbol argentino, que no abundan. Mancuello llegó a Vélez, recuperó su nivel y lo está demostrando. Así que volvió a ser ese Mancuello que era independiente, lo está haciendo con Vélez, le agregó mucha más técnica, le agregó mucho más pensante, está más maduro, trata la pelota muy bien. Y todo ese gran rendimiento que tiene Federico Mancuello y todo lo bueno que está haciendo para Vélez, lo vamos a justificar y lo vamos a fundamentar con datos, con algunas estadísticas y con muchas cosas más que traje para este video. Recordamos, Federico Mancuello es de esos jugadores cuyo préstamo vence en 2022, así que Bacedas va a tener que hacer de todo para que se quede, porque para mí, y creo que muchos coincidirán, que es una pieza clave para el futuro de este equipo dirigido por Mauricio Pellegrino. Me parece un jugador que es perfecto para la posición que ocupa y que es el jugador que necesita Vélez hoy en día. Así que, sin más preámbulos, vamos a arrancar, pero antes le quiero pedir al hincha de Vélez, al fanático del fútbol argentino y, por qué no, al fanático de Mancuello que se suscriba y active la campanita de este canal, porque estamos muy cerca de llegar a los 1.500 suscriptores y, por qué no, de llegar a los 2.000 antes de fin de año. Así que yo me propongo esa meta, así que depende de ustedes, suscríbanse, activen la campanita, porque se viene un mes de noviembre con mucho contenido y con muchas cosas importantes para este canal. No voy a adelantar nada, pero vayan suscribiéndose, activando la campanita, dejen su me gusta y díganme qué les parece el nivel de Mancuello en comentarios y si debería quedarse lo que para mí es un sí obvio, pero cada uno puede tener su punto de vista. Vamos a arrancar con esta imagen que es comparar a Mancuello con sus compañeros. Vamos a compararlo, vamos a ver que Mancuello siempre está en el top 3 en cuanto a las estadísticas de los jugadores. Por ejemplo, en asistencias, Mancuello está primero con tres asistencias, esto comparándolo con el plantel de Vélez. Es el tercero en goles, marcó tres goles en este campeonato. Es el tercero en pases, pero antes de él están Gianetti y De Los Santos, que son los jugadores que más pases dan, porque reciben la pelota en todas las salidas. Y Mancuello tiene 895 pases dados a lo largo del campeonato. Es el segundo en chances creadas por partido, es decir que por partido Mancuello te crea cuatro chances. El que más crea, además de Mancuello, el primero es Francisco Ortega con cinco, así que Mancuello no está muy lejos. Y después está tercero en efectividad de pases. Los que más efectividad tienen son Lucas Sollos, Gianetti, De Los Santos también. Y está tercero en efectividad de pases con 83. Vamos a hablar un poco de lo que viene siendo Mancuello para este equipo. Es un jugador que no juega 90 minutos, juega 70 minutos, como estarán viendo en pantalla. El balance que se hace es que juega 70 minutos por partido, marcó tres goles, tres asistencias y cuatro chances por partido, como veníamos diciendo. La verdad que es un jugador fundamental para este Vélez de Pellegrino. Yo creo que más allá de los goles, más allá de las asistencias, es un jugador que hace funcionar muy bien al equipo. Y vamos a estar viendo ahora un poco más de por dónde se mueve Mancuello. ¿Por qué? Porque las conexiones que se están dando últimamente en Vélez son las de Ortega, las de Almada, las de Hanson y las de Mancuello por el sector izquierdo, más que nada. Y eso es cierto porque en el partido con Boca Mancuello se mueve por ahí, como estarán viendo en este mapa de calor. Vamos a ver que Mancuello está por todos lados, está en el medio, llega al área, pero que el lugar que más ocupa es el sector izquierdo. Y yo creo que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es un jugador zurdo, porque está siempre con Ortega, que son los jugadores que más vocación ofensiva tienen. El sector derecho Vélez lo utiliza para defenderse, para estar tranquilo, salvo cuando juega Orellano. Ahí se presenta otra variante. Pero en este Vélez, en el Vélez con Bouzat, por ejemplo, en el Vélez con Guidara, el sector izquierdo es el sector para atacar y el sector derecho es para defender. Eso está claro en la formación, por eso Vélez junta a Almada, Mancuello, Ortega y Hanson por ese lado, porque se entienden muy bien, porque hacen las cosas bien. Y está demostrado en dónde separa Mancuello y los lugares que ubica en la cancha. También vamos a ver este mapa de pases que dio Mancuello. Todos y la mayoría son del centro hacia la izquierda. Todos hacia Ortega, todos hacia Hanson, todos hacia Almada, que también se ubica en ese sector. Y acá tenemos este gran mapa de pases que aporta Olé, que me parece importante porque hay que marcar, estos son los pases acertados, por eso están en verde. Hay que marcar a ese Mancuello que juega siempre para con sus compañeros más hábiles. Es un jugador que no se saca la pelota de encima, que cuando la pasa se la da a un compañero que va a hacer algo más. Se la da a un Hanson, se la da a un Ortega. Vemos que la mayoría de los pases son todos hacia la izquierda y no es dato menor esto, porque en la izquierda está Ortega, como dije, Hanson, Almada. Y es un lugar que Vélez explota, teniendo en cuenta también que Boca hizo el cambio, se lesionó Weygan, entró Mancuso. Entonces Vélez, para mí, tuvo mucha más influencia en el sector izquierdo por eso de su ataque. 71 toques en el partido versus Boca, 83% de efectividad, como nos tienen acostumbrados. Y un pase clave, es decir, un pase que llevó a una jugada de gol, que lamentablemente no fue. Pero Mancuello es un jugador que se ganó la ovación del hincha con un partidazo frente a Boca. Además de que metió un golazo, un golazo. Ha jugado un gran partido y para mí es de lo mejor que tiene Vélez en este campeonato. Yo creo que Mancuello se tiene que quedar. No pagaría 2 millones por el 50% del pase, eso es lo que se debe pagar. Pero lamentablemente no creo que encuentres otro jugador como Mancuello en el mercado. ¿Por qué? Porque conoce el fútbol argentino, porque sabe muy bien dónde pararse, porque sabe muy bien cómo declarar. La verdad que es un tipo que es bastante sensato. Como lo dijimos en el análisis frente a Boca, que es un video que ya se subió, así que lo puedo dejar por acá. Eso depende de mí, así que lo voy a dejar por acá. Y Mancuello me parece que es un hombre que está destinado a seguir en el fútbol argentino. Ojalá tenga ganas. Una imagen que me gustó fue cuando estaba con la familia en el Amalfitani. Ahí está, acostó. Estaba con la familia en el Amalfitani, estaba con las hijas, estaba la mujer. Y eso te da la sensación de que está cómodo, de que está tranquilo, que le está gustando quizás el club. No tengo la chance de hablar con Mancuello, obviamente. Pero son imágenes que te deja. La verdad que Pelegrino lo saca y llega a la ovación. Muchos ponían por Twitter, por las redes sociales, ovación a Mancuello, me parece un montón. Y hay que hacer que se quede. La verdad que como hincha, yo si pudiera ir a la cancha todos los fines de semana, aplaudo a Mancuello de pie. Hay que hacerlo sentir cómodo. Tiene que sentir que puede dar más. Eso es un tema muy importante para el momento de la carrera a Mancuello. Vélez le propone. Libertadores, Vélez le propone pelear campeonatos. Eso lo va a incitar a quedarse. Después si decide irse, yo creo que si decide irse es por una situación económica. Si decide volver independiente es por una situación de sentimiento, camiseta. Vélez no puede discutir con eso. Pero así como Gago no se retiró en Boca y se retiró en Vélez, yo creo que Mancuello también podría hacerlo. Falta muchísimo. Hay que ver qué sucede. Bacedas también busca renovar a Poblete. Esto es información. Porque también acá informamos, además de dar datos. Y Vélez va a buscar renovar a Poblete. Va a buscar renovar a Mancuello. Y a Santi Cáceres quizás. Hay que ver. Porque no creo que se puedan todos. Ojalá Mancuello no sea el que resignen. Poblete la verdad que la rompió contra Boca. Más adelante vamos a estar hablando de eso. Santi Cáceres no hay que dejarlo en segundo plano por más que no esté jugando. Así que me parece que Mancuello es un jugador muy bueno. Me parece que es el jugador perfecto para este Vélez. Me parece que es el jugador que encaja perfecto con lo que quiere Pelegrino de sus volantes. ¿Por qué? Porque Poblete fue quien tiró el centro para que Mancuello llegue y meta el gol contra Boca. Y esas son situaciones que se dan en los partidos de Vélez y son importantes para el funcionamiento del equipo. Yo creo que sin Mancuello Vélez hubiese perdido bastantes puntos. Yo creo que sin Mancuello la creación de Vélez sería muy diferente. Y eso es algo que se nota cuando no está. Muchos lo pedían, muchos no lo pedían. Muchos señalaban cuando volvió que no estaba bien físicamente. Se puso a tono y está demostrando ser el mejor Mancuello. Y para mí es el mejor jugador de este torneo para Vélez Arfiel. Más allá de Almada, más allá de Ortega, más allá de Orellano. Mancuello está en top 1 de jugadores de Vélez en este campeonato. Así que díganme qué piensan ustedes. Díganme qué harían con Mancuello si fuese en Bacedas. Por suerte no es problema nuestro. Es problema del nuevo director deportivo que por suerte es Bacedas y no Caballero. Así que los despido. Muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya gustado. Dejen su me gusta, comenten, suscríbanse, activen la campanita. Este fue un nuevo video sobre Vélez Arfiel, sobre Mancuello en este caso. Chau, chau.